Vamos a comenzar con el adelanto de viernes que tuvo cobertura de las cámaras de Pasión Deportiva TV porque jugó Atlético Río Tercero frente al Deportivo Independiente, el conjunto del Checho Rivarola que terminó imponiendo condiciones por la mínima diferencia, fue 1-0, volvió a ganar de local después de un par de partidos sin poder hacerlo, ¿no? Exactamente, y volvió a ganar por un tanto contra cero, al igual que la semana pasada y otra vez Zamora fue protagonista para que el Pirata se quede con estos tres puntos que en casa son realmente muy importantes. Indiscutiblemente, y un Independiente que venía de dos empates consecutivos y que no logra reaccionar todavía en el campeonato, y vemos las imágenes, el ingreso de los equipos por el lado de Atlético con un 4-2-3-1, ese es el sistema elegido por Rivarola Pavolillo y Tabano en la contención, con Cañas por derecha, Pavón por la izquierda, Beltrán como enganche y arriba la presencia del Rayo Alejandro Zamora, el reconocimiento a un hombre de la casa el Caco Carranza, de parte de la Comisión Directiva del Atlético Río Tercero le entregaron una plaqueta agradeciéndole todo lo que el Caco como jugador dio y entregó en Atlético Río Tercero. Muy bien, y ahora sí, empezaba a robar la pelota en una fría noche de viernes, ¿no? Sí, muy fría, baja temperatura, más en el segundo tiempo cuando se levantó una brisita de viento que hacía realmente complicar las cosas, de todo modo buena respuesta al público, dentro de todo no estamos hablando de 150, 200 espectadores, fundamentalmente del lado local. El inicio del partido va a ser intenso, dinámico, atractivo, después sí o ingresar el duelo en una meseta con dos posturas bien claras, independiente, tocando la pelota, tratando de hacer circular el balón Atlético Río Tercero mucho más vertical, dinámico, jugando diría casi a la contra y abrió la cancha con Cañas y Pavón por los extremos, ¿no? Sí, Cañas que está teniendo un buen campeonato clausura, ¿no? Cuando vemos este tiro libre que llegaba al área de rébole, la pelota se iba al córner y de ese córner llegaba esta jugada. Por poco no llega Fabricio Escudero, ¿no? Otra vez, como en la final, le pasa Escudero casi la pelota al frente, ahí lo vemos, no logra conectar cuando Atlético a través de la pelota detenida llegaba a alguna situación de peligro. Mirá esta jugada, decimos, de juego social independiente, tacos por doble y en este caso no pudo resolver Franco Leiva en la ofensiva del Rojo, ¿no? Viene el defensor pirata, ¿no? A la hora del cierre para desestabilizar al hombre del Rojo que no podía definir cuando llegaba esta acción, algunos reclamaban penal, la retocía, nada pasó. Sí, era falta sobre Pablo Régora, ¿no? De muy buena reacción, Atlético, cuando te abría la cancha, cuando atacaba por las bandas sacaba provecho, ¿no? Y va a llegar esta jugada, esta es la primera amarilla para Franco Carnevale, iban 30 minutos, el partido ya había entrado en la meseta que hacíamos referencia, es decir, no pasaba nada en cuanto a la situación de riesgo, hacía 12 minutos, Carnevale se gana la tarjeta amarilla, usted podrá decir, ¿para qué muestran una primera amarilla? Porque inmediatamente después va a tener una consecuencia directa porque Carnevale se va a ir expulsado por doble amonestación, cuando aquí vemos un nuevo envío, un córner y otra vez la carga sobre Pablo Régora, que en este caso no cobró el árbitro del partido. Esta es la jugada que hacía referencia 10 minutos más tarde, viene Tabano, le comete infracción, se prepean, se ponen cara a cara y el árbitro castiga con una amarilla para cada lado, siendo la amarilla a Carnevale la segunda con la consecuente expulsión. Aplicó el reglamento el árbitro, ¿no? Sí, sí, no queda duda de eso. En algún otro caso te la pueden llegar a pasar, te la dejan pasar. En este caso fue amarilla para Carnevale que una vez más se va a expulsar en un partido importante. La bronca y el fastidio también de todo el banco de Independiente en ese mismo jugado y por un fuerte reclamo teníamos a Germán Calleja en la parte baja allí con el audio que nos hacía escuchar Damián Fernández, lo trató un poco mal a Cejas y también se fue expulsado del ayudante de campo del Caco Carranza. Fue el momento más caliente en el partido para el Deportivo Independiente y de todos modos demoró unos 3 o 4 minutos en reiniciarse el juego con el tiro libre en cuestión porque, digamos, la falta había sido de Tabano sobre Carnevale, sancionada por el árbitro del partido. De ese tiro libre llegó el envío de Leiva y un cabezazo del pibe Facundo Galero que se fue de ella. Vemos ahora las acciones de un segundo tiempo que, claro, tenía uno más el Pirata. Le iba a ir a buscar un poco más arriba, sabía que estaba de local y tenía la necesidad de ir a buscar el partido. Sí, la sensación que por acumulación de faltas, Paolillo, que está amonestado, podía ser expulsado en cualquier momento. Y eso lo interpretó el Checho Rivarolo que hizo. Lo sacó, lo puso el yo-yo, Ariel Tissera, de paso un poco más dinámico. Y Atriti con la primera de cambio, a los 40 segundos ya tiene esta jugada, el pase en profundidad, recibe Pavón por el sector izquierdo, gana en velocidad y en el mano a mano termina atorado por Pablo Révola y la pelota va al córner. Bien rébola ahí, ¿no? Saliendo rápido y después tapando esa pelota que era la de peligro cuando recién arrancaba la segunda parte. También llegan los cambios en Independiente. Para jugar con un solo punta era necesario alguien rápido y por ahí Ledesma reúne esas condiciones en el conjunto del rojo y dejaba su lugar en la cancha Leonel Reina Moreno que no está haciendo el mismo en cuanto a su rendimiento del torneo de apertura detrás de la lesión. Y aquí Independiente con su principal vía para atacar que tenía que ver con los centros de Franco Leiva le erró la pelota literalmente al Nico Torres ahí en el segundo palo, ¿no? No le quedó a Torres y a Atlético que lo seguía buscando y esta es una acción, ¿no? Por afuera, siempre por afuera el equipo pirata buscaba lastimar al rojo. Bien Pavón, ¿eh? Y habilitándolo en este caso al rayo Alejandro Zamora y Zamora que la mete en medio y te hiciera que la tome y todos decíamos gol, pero la pelota da en la base del poste derecho desperdicia la chance a Atlético Río Tercero de marcar el 1 a 0. Ya jugaba desde hacía 25 minutos con un hombre de más y esta es clave, ¿eh? No estaba en posición adelantada, de acuerdo a lo que dijo el juez de Asiste. Bien Zamora asistiendo a su compañero. Hay un cierre allí, ¿no? Milimétrico del hombre del Deportivo Independiente. Era el primero de Atlético, ¿no? Quería entrar y se agarraba la cabeza el hombre pirata. Claro, de hecho hubo ese cierre del jugador independiente que terminó con el córner, ¿no? Con el cual no iba a pasar mucho más. Leiva, tiro libre, pelota parada, la amenaza, como decíamos, del rojo en un partido que ya tenía, sí, Atlético Río Tercero como dominador, pero con la preocupación de que no le marcaba diferencia. Y allí, para mí, quien había sido la figura del partido desde el momento, Sebastián Pistelli, le pica la pelota, le pasa de largo y los errores cuestan caro, más cuando enfrente hay un delantero de la talla, de la categoría del rayo Alejandro Zamora. Zamora termina gambeteando a Garelo, termina definiendo ante la salida de Révola y decretando a los 30 minutos, la media hora exacta, el segundo tiempo, el gol del 1 a 0, único tanto para el triunfo Pira. Qué inteligente Zamora, ¿no? Cómo exige a los defensores, si no puede generar él con la presión el error, está siempre ahí atento en esta le quedó, después bien gambeteando y poniendo el único gol del partido. Faltaba un cuarto de hora y Atlético se quedó, como que el 1 a 0 lo hizo tranquilizarse demasiado e Independiente fue. Acá, para mí, no había bajo ningún punto de vista posición adelantada de Estopa, diga que de todos modos resuelve mal el delantero Independiente, pero ahí lo vemos, mire dónde está Estopa y creo que los dos, tanto Villarchi como Escudero, lo estaban habilitando. Insisto, de todos modos, la respuesta de Muñoz había sido buena. Y va a haber chances para uno más, Beltrán un pase encortada para Zamora otra vez, el remate del número 9 que se iba por arriba del travesaño y el cierre de las acciones. No tuvo la pelota, hay muchas cosas por mejorar en el equipo del Checho Rivarola, pero un triunfo local que sirve, hay que construir confianza nuevamente. Todavía duele aquella final perdida ante Esportivo 9 de julio y el triunfo le permite al Atlético Río Tercero estar ahí nomás, cerquita de la punta que por ahora es del Náutico Fichal. Sí, creo que arrancamos bien, teníamos controlado, éramos más punzantes que yo. Nos condicionó la expulsión, el árbitro se olvidó que tenía amarilla, si no, no lo hubiese amonestado, lo estuve charlando con él recién. Me parece que los primeros culpables somos nosotros porque no lo definimos y porque por ahí cometemos errores y nos quedamos con jugadores menos y después nos cuesta, pero creo que nos vienen condicionando solamente ahora, el otro día, un penal muy urdugoso, muy raro, el cierre del campeonato pasado también, no es para meter excusas, pero bueno, uno trabaja y por ahí estas cosas te tiran para atrás y nos parecen muy injustas. ¿Qué falta más allá de que esto sea un comienzo para que el rojo sea más punzante? Porque manejan bien la pelota, tocan, tienen mucha rotación de pelota, pero falta la estocada final, digamos. Sí, nos falta definirlo, ser más contundente, no la metemos en el arco rival y esto es así, no la metes allá y te convierten en el tuyo, pero bueno, tenemos que salir en línea de trabajo porque creo que no estamos tan errados, jugamos un tiempo y medio con un jugador menos y la verdad que, bueno, se notó un poco en el segundo tiempo porque ellos manejaron bien la pelota, pero creo que no fue tanta la diferencia y esta cancha es muy grande para tener uno menos. Sí, no, no, el primer tiempo estuvo, hasta que lo echaron a Franco estábamos bien, estaba parejo el partido, pero bueno, después la expulsión, viste, en la cancha grande hay espacio para poder jugarla, viste, tomarte un tiempo, pero bueno, el gol se dio ahí, que a mí me pica mal, pero bueno, el negro definió bien, pero fue lo único nada más, después dentro de todo fue parejo, no hubo muchas situaciones. No le podés dar un centímetro, lo controlaste bien durante todo el partido, salvo esa jugada que marcabas vos, ¿no? Sí, 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 me pico mal, yo me paso y bueno, después Facu llegó ahí, un poco se pasó, pero bueno, qué va, así ya está, hay que seguir logurando, hay que seguir entrenando, ¿no es cierto?, para el próximo domingo. Lo importante es haber ganado, es un partido durísimo, que sabíamos que lo teníamos que ganar, porque ahora tenemos una rachita de partidos difíciles y encima de visitantes y necesitamos meter unos puntitos local. Bueno, te costó la marca de Pistelli, te tuvo a maltraer todo el partido, pero bueno, te dio un poco de sobe y la aprovechaste muy bien. Sí, sí, no, me mato, me mato, pero bueno, me dejó una ventaja y bueno, lo pude hacer. Sí, sí, sobre todo porque no pudimos ganar el primer partido y sabíamos que Independiente es un equipo que juega muy bien y era un rival directo, creo, de los que van a estar peleando arriba, así que bueno, gracias a Dios se nos dio la victoria hoy. Bueno, les costó pararse bien en el comienzo del partido, es como que Independiente tomó el protagonismo, después ustedes fueron empezando a hacer su negocio, ¿no? Sí, sí, nosotros en un primer momento la idea era de sacarle la pelota a Independiente, porque sabemos que es un equipo que juega muy bien, sobre todo utilizando los espacios libres, y bueno, no pudimos controlar en los primeros minutos, pero bueno, después empezamos a agarrar la pelota nosotros, empezamos a generar los espacios y bueno, por suerte llegó el gol. Bueno, en el segundo tiempo, después del gol del rayo, se quedaron un poquito, es un punto a revisar, ¿no? Sí, sí, yo creo que después del gol nosotros ya volvimos a parar dos líneas de cuatro, entonces la idea era salir de nuevo de contra para no descubrir tanto espacio, entonces por ahí era controlar un poquito el partido desde ese lado, como lo hicimos en Rumipal.